Libra, pues Saturno y Venus le está favoreciendo desde Géminis y Aquarius respectivamente. ¿Para qué? Pues Venus es el regente de Libra. Y si el oficio de Venus es mostrarnos que la vida es color siempre de arcoíris y Saturno es aterrizar ese arcoíris, ustedes los Libra deberían ahora ser muy realistas con las relaciones personales que están haciendo. Deben saber cómo compartir con los demás los momentos sociales en los que quieren entrar o no van a entrar porque les aseguro que en esta semana particularmente, sí, queda esta semana de Venus en Géminis, los favores que van a tener a través del trabajo de sus sociedades, incluyendo entrevistas, exámenes, hojas de vida que ustedes manden, son muy positivos.